Buenos días, Presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gil y la Imparcial de Sonora, La Crónica y Frontera de Tijuana. Presidente, ahora en su visita a Hermosillo para reunirse con los papás de los niños de la Guardería ABC, quería preguntarle cuáles son los objetivos de esta visita y qué expectativas tiene para esta visita y dónde será la reunión de la visita. Ahorita le hago una segunda pregunta. Bueno, vamos mañana a Hermosillo a reunirnos con las mamás, los papás de los niños que fallecieron en la Guardería ABC, y el propósito es informarles sobre los compromisos que hicimos de hacer justicia. Ese es el motivo de la reunión. Quedamos en estar reunidos o encontrarnos periódicamente y vamos a cumplir, mañana vamos a Hermosillo. No sé exactamente dónde va a ser la reunión, pero en el transcurso del día se sabrá. ¿Qué expectativas tiene la reunión, presidente? Pues informarles de cómo vamos. Se ha avanzado, pero queremos informarles a ellos. Y ellos también van a manifestarse, a expresarse con libertad, si están de acuerdo o no en lo que se está haciendo, en la forma en que estamos cumpliendo, si lo estamos haciendo con prisa como lo ameritan las circunstancias, si se está avanzando lentamente, si es expedito, si es pronto, como se desea. Eso pero lo tienen ellos que manifestar. Lo estamos cumpliendo en que en estos casos informar a los afectados, a las víctimas, familiares de los niños sobre cómo vamos. Muy bien.